Estoy mirando Como mi vida que ya se va Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Mira mis ojos que están llorando Quieres quedarte por tu pasión Pero tu rumbo ya está marcado Y entre las copas te hundiré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te adoré Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Traicionera te adoré Engañera para qué Y tus labios te deseo negrita Que me besaras Que me besaras Sabes que tengo muchos amores Pero como el tuyo no hay ninguno No seas celosa Aquí te quiero Tanto que me dices que me muero Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Vivita Laquita Laquita Y muy bonita Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Vivita Laquita Y muy bonita Dulce amor Te entrego mi vida Te doy todo Todo mi cariño Te quiero Te quiero como un niño Vivita Laquita Y muy bonita Dulce amor te entrego mi vida, te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño, mi linda, flaquita y muy bonita Sabes que tengo muchos amores, pero como el tuyo no hay ninguno No seas celosa que te quiero, tanto que me dices que me muero Dulce amor te entrego mi vida, te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño, mi linda, flaquita y muy bonita Dulce amor te entrego mi vida, te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño, mi linda, flaquita y muy bonita Dulce amor te entrego mi vida, te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño, vivita, flaquita y muy bonita Dulce amor te entrego mi vida, te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño, vivita, flaquita y muy bonita Dulce amor te entrego mi vida Anoche yo me quedé, contemplando el panorama Y a lo lejos divisé, que un lucerito lloraba Entonces me transformé, en paloma mensajera Alto muy alto volé, confundiéndome en la niebla Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? En la sierra, allá a lo lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? En la sierra, allá a lo lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros en el canal? No te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Como un altar gigantesco con mil velas encendidas Un lucero que lloraba por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo y en la tierra está escondida Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos escuchas tu llanto Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos en la sierra? Allá a lo lejos escuchas tu llanto Lucerito, ¿por qué perdiste tu llanto? Mañana yo te buscaré Yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré Toda la pasión Del amor que yo he guardado para ti Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo Y bien sabes que sin ti no soy feliz Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo Y bien sabes que yo vivo para ti No sabes que te quiero amor Para ser hermosa Mañana yo te buscaré Yo te encontraré Para decirte que te quiero de verdad Mañana yo compartiré Toda la pasión Del amor que yo he guardado para ti Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo Y bien sabes que sin ti no soy feliz Ay mi vida, ay cariño Cuanto te amo Y bien sabes que yo vivo para ti Por eso ahora, por eso Música 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 ¡Suscríbete al canal! Tantas porteñas que lindas hay y yo no sé a quién mirar Cuantas boquitas para besar y yo no sé a quién amar Las porteñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Las porteñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Las porteñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Las porteñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Tantas porteñas que lindas hay y yo no sé a quién mirar Cuantas boquitas para besar y yo no sé a quién amar Las porteñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Las porteñas con su caminar me hacen delirar Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Son rosal de jardín de amor y alguien las plantó Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura, donde todo me tortura y se perder Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, que hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez Te llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, que hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Te llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Te llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Vuelve, volver Vuelve Vuelve, volver No la supe comprender, no la quiste escuchar Ella quiso hasta gritar que me quería, que me adoraba Ahora todo se acabó, por mi culpa ella se fue Yo no sé si volverá, hasta cuándo, hasta cuándo Música Que me quería, que me adoraba Ahora todo se acabó, por mi culpa ella se fue Yo no sé si volverá, hasta cuándo, hasta cuándo Música Hasta cuándo, hasta cuándo Solo hoy me encuentro, solo sin su amor Solo y con mi llanto, hasta cuándo Hasta cuándo Solo hoy me encuentro, solo sin su amor Solo y con mi llanto, hasta cuándo Hasta cuándo Solo hoy me encuentro, solo sin su amor Solo y con mi llanto, hasta cuándo Hasta cuándo Solo y con mi llanto, solo sin su amor Solo y con mi llanto, solo sin su amor Música Yo no sé cómo decirte, que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte, cuando estás cerca de mí Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te recordaré Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des, un poquito de cariño Siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré No te quiero cariño Cuanto te quiero cariño, tu no sabes cuanto te quiero Cuanto te quiero cariño, tu no sabes cuanto te quiero Que sueño con verte a mi lado cariñito, que sueño con verte a mi lado Que sueño con verte a mi lado cariñito, que sueño con verte a mi lado Cuanto te adoro mi vida, tu no sabes cuanto te adoro Cuanto te adoro mi vida, tu no sabes cuanto te adoro Que sueño con verte a mi lado mi vidita, que sueño con verte a mi lado Que sueño con verte a mi lado mi vidita, que sueño con verte a mi lado Cuanto te quiero cariño, tu no sabes cuanto te quiero Que sueño con verte a mi lado cariñito, que sueño con verte a mi lado Que sueño con verte a mi lado cariñito, que sueño con verte a mi lado Cuanto te adoro mi vida, tu no sabes cuanto te adoro Cuanto te adoro mi vida, tu no sabes cuanto te adoro Que sueño con verte a mi lado mi vidita, que sueño con verte a mi lado Que sueño con verte a mi lado mi vidita, que sueño con verte a mi lado No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida Que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida, que me morirías si me dejas cariñito No me dejes nunca cariñito de mi vida, que me morirías si me dejas cariñito Ya se va, ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz Así espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Amor regresa Si, 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 si Ya se va, ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz Así espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Alegría, alegría amor Regresarás 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 Música Ya se va, ya se va oscureciendo, el día ha sido tan fugaz Así espero que vuelvas algún día, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Si mañana pensarás en volver, no lo dudes aquí me encontrarás Nuestro amor ha sido tan sincero, yo sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Música Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Regresarás, regresarás, regresarás Música Música Cuando te tengo entre mi brazo y pensar Lo que sufrí y he tenido que pasar Son tus palabras que me hacen olvidar Las días noches que he tenido sin amar Me he acostumbrado a un camino sin final Por ser bonita relaba tu mirar Te quiero tanto que no quiero ni pensar Lo que sería de mi vida si no estás Mi amor Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto no doy más Ven a mis brazos ten piedad Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto no doy más Ven a mis brazos ten piedad Música Cuando te tengo entre mi brazo y pensar Lo que sufrí y he tenido que pasar Son tus palabras que me hacen olvidar La fría noche que he tenido sin amar Me he acostumbrado a un camino sin final Por ser bonita relaba tu mirar Te quiero tanto que no quiero ni pensar Lo que sería de mi vida si no estás Mi amor Música Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto no doy más Ven a mis brazos ten piedad Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto no doy más Te quiero tanto no doy más Ven a mis brazos ten piedad Música Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto no doy más Ven a mis brazos ten piedad Yo sufriría si no estás Me moriría si te vas Te quiero tanto no doy más Te quiero tanto no doy más Ven a mis brazos ten piedad Yo sufriría si no estás Xo a mi amor Te quiero tanto no doy más Te quiero tanto no doy más Te quiero tanto no doy más Gracias.